Buenos días, primeramente dale gracias a Dios que no ha permitido estar aquí en el día de hoy y muy agradecido por tener un presidente como Luis Sabinader, le damos gracias a Dios también por tener un ministro de educación como Ángel Hernández, lo nunca visto en un año escolar en el distrito 0503 y así está trabajando el ministerio de educación a nivel nacional donde ya en los centros educativos están depositados los libros de texto del próximo año escolar y hoy el distrito 0503 se llena de alegría a recibir 5 furgones con todos los uniformes de los estudiantes del distrito 0503 donde un kit de uniformes trae una mochila, cuaderno, media, zapato, t-shirt, pantalones, todo completo y eso la próxima semana, en la próxima semana el distrito 0503 de la Romana está autorizando a los directores de centro educativo que tienen que entregárselo a los padres para que los padres no tengan que comprar uniforme al inicio del próximo año escolar esto ha sido una gestión para la historia donde vamos a tener su desayuno, los estudiantes, su merienda, su comida, su uniforme, su transporte escolar donde el próximo año escolar vamos a recibir 15 autobús para que los padres no tengan que transportar a los niños pero que era algo muy importante, también nuestro presidente Luis Abinader y nuestro ministro de educación Ángel Hernández está colocando lo que es el bono estudiantil a todos los padres y madres de este país así que seguimos cambiando la educación muchas gracias y en la próxima semana invitamos a todos los padres que se dirijan a los centros educativos a retirar el kit completo de sus estudiantes muchas gracias